Miren esa es mi campana, campanera, Nita, mira, ven, 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 ven esa chonita Díosiguense la puerta de su dinero, ven, ven, ven ese es mi appointed, ven seis, ven, ven y ven, 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 ven完成, ven, ven, ven mi Prendo un doneta, mirad, ven una Y empieza a rascarse es este enferma Ii, su rascadera Chiste esta patita Mirad, mirad Café ¡Vaíte! Y les presenté a mi compañía